Sube más despacito sube más, sube más comprido Sube más, sube más despacito Ahi, ayé les puse pae de la cual la vela Ahi moviéndole la cadera, y 60 pieles para bailar Ahi ... Si ... Ahi le gustó la bajada Está moviéndole la cadera No me puedo ni acercar Si se westaaa la vela Hacía la boca a laР It- que hay ni preparar Uh, me dicen que cuando ella va a bailar Se haga bailar que está de verdad Me dicen que cuando ella va a bailar Se haga bailar que está de verdad Pero ahora se cae por la motela Ya no se que hacer con ella y no para de bailar Ahora me dejo por la motela Y no se que hacer con ella No me puedo ni acercar